Y sí, es mi última final, sí, son mis últimos programas, sí, no voy a estar el próximo año en Esto es Guerra. Después de 10 años de conducir programas de competencia, Jean Piero Díaz anunció su retiro de la televisión para dedicarse a su familia. No ha sido una decisión fácil, pero yo no me voy porque no quiero estar aquí. El popular Pipi confirmó su salida de Esto es Guerra y se despidió de todos los combatientes en vivo. Y sí, es mi última final, sí, son mis últimos programas, sí, no voy a estar el próximo año en Esto es Guerra, no hace la decisión fácil. Jean Piero Díaz agradeció a la producción de Esto es Guerra por la oportunidad. Además, recalcó que no se va porque no lo quieren o por malos tratos, sino se retira porque quiere cuidar a su hija. Hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar ciertas decisiones. Lo mismo, llegó el momento de demostrar que no estamos aquí por casualidad. Llegó el momento de demostrar que estamos aquí por nuestras familias, estamos aquí por quienes no están, estamos aquí porque nadie nos ha regalado. Los combatientes aplaudieron a Jean Piero por sus palabras de agradecimiento y despedida. La final de Esto es Guerra inició con muchas dudas, ya que los equipos están incompletos y están compitiendo combatientes con lesiones. Ducelia y Allison publicaron fotos mirando el programa desde su casa. Hasta el momento, ninguno de los conductores mencionaron sobre la ausencia de varios combatientes y el narrador oficial de Esto es Guerra, Mr. G. Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de Break